Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Unboxing, Let's Build y Review. Esta vez es para el set de Lego Nexomites número 70355, Aaron's Rock Climber, o el escalarrocas de Aaron. Es el vehículo de Aaron Fox para la tercera temporada de Nexomites, y pues en cuanto a sets la verdad no fue la mejor de las temporadas. O sea, definitivamente la primera y la última temporada de Nexomites fueron las mejores. Este set es muestra de eso. Los sets de Aaron, la mayoría hasta este momento tenían todos el mismo problema, la combinación de colores no estaba padre. Este verde, verde intenso, pues verde claro intenso, combinado con el naranja y con el azul no funciona muy bien. Aquí no está tan mal como en algunos otros sets. Digo, tiene un montón de stickers este set. Yo la verdad no sé si se los voy a poner, porque realmente no veo como que los detalles que agregan los stickers sean como súper vitales. Ya lo estaremos viendo. Pero bueno, hay dos cosas que creo que valen la pena. O sea, el diseño del set en sí está bien. O digamos, en cuanto a sileta, en cuanto a forma, está bastante interesante. Esta gárbola se ve que está también muy padre. Creo que en cuanto a los villanos, esta es la segunda mejor cosa que tienen. La primera siendo la heligárbola. Y además, este sujeto, este Lord Kraken School, es como, no sé, como un minion de Sauron. Está en la franquicia equivocada porque está súper chido esa minifigura. El set contiene 598 piezas, es para edades de 8 años en adelante. Y según entonces, 598 piezas de 5 minifiguras. Es una de las cosas que no me gusta, que nunca me gustó de la serie de Nexon Knights, que mienten en cuanto a sus minifiguras. Porque dice que trae 5. Y bueno, o sea, trae 3 que definitivamente son minifiguras. Una que tal vez pueda conseguir hacer una minifigura. Y esto que de ninguna manera. O sea, no. Es más una minifigura. Es un engaño. Pero bueno. Antes de abrirlo, déjenme enseñarles la parte de atrás de la caja. Ahí la ven. Súper. Entonces, como pueden ver, imágenes promocionales. Aquí se están indicando cuáles son las diferentes funciones del set. Tiene una especie de cabina. Bueno, parte de la cabina se desprende. Y puede como volar, porque todos los sets de Aron tienen algo que puede volar. Vemos que tiene esta torreta de lanzamisiles que se puede desprender y utilizar con el mech suit de Aron. Y bueno, vemos aquí la gárgola. Vemos que el Lord Kraken Skull. Aparte de que el nombre es como... Es como el nombre de una banda de metal. De black metal. Kraken Skull. Ah, sí. Entonces vemos que va montado sobre la gárgola esa. Y vemos a este sujeto súper interesante peleando con su robotcito. Súper interesante. Y ya, es lo que. Entonces vamos a proceder a abrirlo y a ver qué trae. Música Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video